Música Me la paso en la angelina con mi equipo trabajando Metiendo goles a diario, el can estamos sacando Desde morro siempre he sido bien alerta Con la mente abierta pa' lo que se venga Música No se vayan con la pinta por la fama que me cuelga Me echa corta, no le calen, porque aquí ya no hay reversa Si no saben torear mejor no leen tren Porque yo no me detengo cuando la sangre me hierve Música Sabe que en buenas y malas siempre estaremos al tiro Y si el charco esta hondo, mejor ni se metan Y somos los de la era Y quien más Ochoa Records Música Que siempre hay que ser derecho Con los pies siempre firme sobre la tierra Saludos para el corjito que para todos se arrea Música Pero no todo es trabajo, yo también me relajo Música Nos jalamos a las rutas Ya saben que somos vagos Los de la era ya nos están tocando Saludos para la clica Saben vuelta con mi mano Música Mis cachorros miran tesoro Es lo que yo más adoro A mi padre le agradezco Por siempre apoyarme en todo Y a mi madre por darme buenos consejos Me despido, me conocen como el Melo Música